¿Qué es la Lucha Libre Mexicana? Realmente eso habla mucho de que el UDAR que está muy presente con toda la gente entre los promotores, he tenido la oportunidad de trabajar prácticamente con todos los promotores que se están asociando y bueno, realmente que me elijan a mí de entre tantas luchadoras que hay en México, creo que es algo muy bueno para la carrera del UDAR, claro que obviamente no voy a estar sola, tenemos un cartel muy pesado arriba y abajo y bueno, aparte mis compañeras, bueno, no necesitan una gran presentación, Ceuxis, una de las luchadoras más sonadas en los últimos años, Lolita que pues bueno, viene regresando de su etapa como madre y pues bueno, yo espero toda la calidad de ella y pues bueno, por supuesto, Lady Flammer, también una vieja conocida mía, pues qué bueno que le den oportunidad a gente de otros estados, de otros lugares, esta chica viene de Monterrey con todas las ganas, con todo el empuje y pues yo creo que la gente no va a quedar excepcionada porque es la calidad de las mujeres presentes en el país. Además, tú vienes en el lugar que está, he estado por todos lados, recientemente estuviste fuera de México, triunfando y bueno, regresar a México con este nuevo proyecto, pues se abre también, por qué no, las puertas para que ahora con esta nueva asociación se difunda la lucha libre a otros niveles. En efecto, sí, bueno, lo he comentado, no he estado muy presente aquí en México por lo mismo, lamentablemente muchas veces lo que el público mexicano quiere es voltear a ver los extranjeros cuando toda la calidad está aquí, o sea, claro, es algo llamativo tener algún japonés en alguna cartelera, algún inglés que ahorita están empujando muy fuerte, pero no se dan cuenta de que la calidad está en todas las pequeñas arenas, nada más hace falta un poco más de empuje para ciertos nombres. Y bueno, pues en mi caso voy casi cada mes a Estados Unidos, vengo regresando de Puerto Rico, de Guatemala, me he presentado en Europa, en varias partes de Sudamérica, o sea, realmente la calidad aquí está y se la llevan a otros lados y pues bueno, qué bueno que los promotores hayan volteado a verme para tenerme en esta función realmente tan magna, tan impresionante. No es fácil que la gente se ponga de acuerdo, si para una reunión es algo difícil, yo creo que para hacer un negocio de este índole, creo que es algo más pesado, más conflictivo y bueno, pues se logró y vamos a estar aquí presentes para todo el público mexicano. Sí, y por cierto, ¿cómo vas de tu lesión que recién tuviste en tu presentación en Puerto Rico? Las puntadas ya, por suerte, ya están sanadas, ya está bien, yo creo que ya le quedaron un par de semanas, digamos, fresco, la piel cierra rápido, pero internamente tardan un poco más, pero bueno, de eso nunca me he detenido, he luchado muchas veces con puntadas o con peores lesiones, ahorita lo único que me preocupa nada más es el tobillo, sigo sin poderme recuperar de ello, pero bueno, yo doy todo lo que pueda y la gente nunca queda inconforme, la gente en Puerto Rico quedó encantada y la gente que ha visto la lucha de Puerto Rico también no quedó desilusionada. Lamentablemente no pude estar al 100 en esa ocasión, pero bueno, aquí voy a dar todo como siempre y pues hasta que ya no me pueda poner de pie. Gentecita, recuerden, no se lo pierdan, muchas veces quieren una transmisión en vivo y la verdad es que eso es una porquería, nunca nada se va a comparar al estar en una arena, al poder vivirlo de frente, traten de venir, traten de asistir a sus arenas locales si no son de este estado, traten de estar presentes, porque la lucha libre se tiene que vivir de frente y pues bueno, este viernes se va a vivir con todo, vamos a estar aquí en la arena Naucalpan a las 7.45 de la 15.